Dime que tu cuerpo será mi propio cuerpo Dime que tu sal será mi sal Y va de mis labios, salada y transparente como tú Dime que tu piel será mi piel Dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo Dime que tu sal será mi sal Saliva de mis labios, salada y transparente como tú Tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú